El contexto actual exige profesionales con competencias en liderazgo, gestión y evaluación de proyectos en el entorno público y privado que impulsen el logro de los objetivos de desarrollo de Colombia y las regiones, mejorando las condiciones de vida de las comunidades. Si estás buscando mejores oportunidades en lo profesional y desarrollar y potenciar tus competencias investigativas, de dirección, toma de decisiones y evaluación de proyectos tanto de carácter público como privado, a través de estudios de casos, proyectos reales y sobre todo con estándares internacionales de calidad, la maestría en diseño y evaluación de proyectos regionales es para ti. Al finalizar tus estudios podrás diseñar proyectos que tengan impacto sobre el desarrollo humano sostenible, evaluar proyectos de desarrollo regional, establecer e implementar estrategias de investigación, mediante la generación de redes y procesos que permitan obtener información de distintos tipos de forma continua, utilizar las distintas herramientas estadísticas para determinar e interpretar índices, indicadores o cualquier otro parámetro que permita establecer el estado, comportamiento o tendencia de una variable, desarrollar nuevas metodologías en el diseño de proyectos y su evaluación. Te invitamos a inscribirte y ser parte de los líderes que se necesitan.